Este fin de semana se realizó la Expo Vacaciones 2016, donde hubo ofertas especiales de paquetes turísticos para los salvadoreños que buscan disfrutar del feriado agostino con su familia o también con sus amigos. Previo a las vacaciones agostinas, muchos tour operadores y agencias de viaje se reunieron en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones como parte de la Expo Vacaciones para ofrecer sus productos y servicios turísticos y de recreación a diferentes destinos. Sabemos que ustedes están preparados y nosotros estamos listos para poderles ofrecer paquetes especiales para nuestros hermanos salvadoreños y sobre todo en Resort y Parque Acuático Valladolid, que es un lugar paradisiaco en el cual ustedes pueden gozar de muchas de nuestras instalaciones. El Chaparro Flor de Fuego ofrece los deliciosos tragos, lo que es el chaparro, el sabor original y también las mezclas para que a las personas solo le agreguen hielito y puedan disfrutar del sabor del salvador, el cual es piña, el nace curado, el jocote, el camote cream. Las opciones son diversas para quienes desean hacer turismo interno o salir del país. Hoy estamos promoviendo lo que son siete destinos en un solo enclave maravilloso que es la Ruta Internacional de Turismo y en la cual pues estamos promoviendo todo lo que es naturaleza, cultura, artesanía, gastronomía, paseos guiarios, canopy, aventura para jóvenes, para niños, para gente mayor, que gusten igualmente de actividades de bajo nivel o de aventura extrema total. El Salvador, al igual que otros países de la región, ofrece lugares paradisíacos donde se puede disfrutar en familia o con amigos. Bueno, ahorita estamos ofreciendo cuatro lugares que son el lago de Coatepeque, la segunda maravilla natural, ahí tenemos la alimentación propia del lugar, tenemos lancha, tenemos yesqui, tenemos la historia del tabudo, los termales de Santa Teresa, que son aguas que son saludables, que nosotros tenemos que visitar, Caluco que es otro lugar con aguas termales, esa es interesante visitarlo, y la Costa del Sol. La Expo Vacaciones 2016 reunió a empresarios y emprendedores en este rubro con los salvadoreños que buscaban información sobre las diversas ofertas turísticas y destinos naturales para disfrutar de unas merecidas vacaciones agostinas.